Bueno, hace tiempo, digamos, en mi infancia temprana, mi papá no creía en tener una televisión en casa porque no quería que yo perdiera mi tiempo viendo las caricaturas de los sábados por la mañana. Pero me encantan las caricaturas, la caligrafía y la habilidad manual eran increíbles. Así que esa fue la inspiración y se convirtió en entretenimiento para mí, digamos, simplemente me encanta, ¿sabes? Pasar el tiempo dibujando. ¿Tienes algunos ejemplos, digamos, fotos o algo del trabajo artístico que hiciste en esos tiempos? Yo podría, sí. Tengo obras en casa que puedo desenterrar y supongo, bueno, estaré avergonzado de mostrarlas, pero las mostraré de todas formas porque quienes andan por ahí viendo este video, todos ustedes son mis amigos. ¿Sabes? El arte es algo que todos comenzamos desde un lugar en el que nos sentimos sensibles al respecto, pero simplemente lo sigues haciendo, lo disfrutas y te mejoras en eso. Es una de esas cosas que se cumplen por sí mismas. ¿Cómo se construye la computadora? Construí mi propia computadora cuando yo tenía unos 12 o 13 años. Australia iba a dominar la industria informática con una computadora llamada Microbee. Así que proseguí a construir esta Microbee. Y luego, como podía programar, podía así crear personajes con ella. Uno de los sistemas de juego más populares de entonces se llamaba Aliens, que traducido al español significa extraterrestres. Entonces, uno de los primeros programas que hice fue uno con extraterrestres que atravesaban la pantalla y les podías disparar. Y usábamos una cosa llamada gráficos de sprites, que viene del inglés duendecillos. Y fue muy emocionante para mí ya no tener que pagar por este juego. Podía crearlo por mí mismo y disfrutarlo. Yo era una persona poco común que hacía tanto arte como matemáticas. Cuando entré a la universidad busqué obtener un título en matemáticas y otro en ingeniería y recibí una doble titulación. Pero me apasionaban las artes, así que en la noche me ponía yo a pintar, a dibujar y dedicaba mi tiempo a mejorarme en eso. Ya en el día aprendí a matemáticas y ese era el momento perfecto porque la computación gráfica iba del lado técnico y del lado artístico también. Bueno, para nuestro proyecto final hice un sistema de animación que animaba las leyes de la relatividad especial. Estaba yo muy entusiasmado por mostrar esto en Ausgraph y fui y presenté allí mi trabajo. Y mientras yo estaba ahí, dos personas de Pixar presentaron un pequeño cortometraje llamado Luxo Jr. Y el corto tenía, ¿sabes? la lámpara que todos hemos visto saltar. Y fui a ver el corto y vi la lámpara y me dije a mí mismo, eso es lo que quiero hacer. Y durante Ausgraph, cuando di la presentación de mi sistema de animación, Bill Reeves y John Lasseter se acercaron a alentarme de una forma realmente apreciable. Tenían muchas preguntas excelentes sobre el sistema que escribí, nos divertimos mucho presentándolo porque dibujamos, bueno, conseguimos una tarjeta y podíamos desplazarnos a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Y fueron muy alentadores, no solo con mi interés artístico, sino también con el lado matemático que hacía que esta cosa fuera posible. Tú fuiste el que articuló a Sully, ¿cierto? Sí, así es. ¿Puedes contarnos sobre la articulación de Sully? Sully fue mi primera. Me emocioné mucho articulando a Sully porque él era un personaje súper expresivo. Él tenía peso, volumen, tenía pelo y tenía una cara muy ancha de la que tuvimos que obtener una amplia gama de expresiones. Y estábamos intentando averiguar qué controles podíamos hacer para expresar realmente el personaje. Mostraba una gama completa de emociones, así que necesitábamos no solo la parte artística para hacerlo, necesitábamos muchos nuevos deformadores, algo similar a lo que hemos creado en este tutorial. Y bueno, esto era un proyecto fascinante para mí. Ahí estaba yo creando un personaje que realmente yo confiaba que podría establecer una conexión con la gente y que se convertiría en un personaje muy querido. Por el momento estoy fascinado con la piedra. Estoy, ya sabes, simplemente tallando piedra y es difícil. Y tengo un aprecio increíble por las personas que hicieron esas asombrosas esculturas hace siglos en la época del Renacimiento. Porque, digo, me encuentro solo haciendo esto y pienso, ¿cómo es que lo lograron? Pienso en la tremenda habilidad y el trabajo tan duro que se necesitan para hacer eso y para mí es increíble. También el año pasado hicimos una bobina de Tesla y la bobina de Tesla dispara chispas a través del jardín trasero y tratamos de asar malvaviscos con nuestra bobina de Tesla. ¿Puede una bobina de Tesla asar malvaviscos? Tendrás que construir una para averiguarlo. No intento estar en casa, no intento estar en casa. Advertencia, advertencia.